Bueno, sabemos que hay una situación preocupante en lo que está ocurriendo en la ocupación de las camas pediátricas en las UCI. A nivel nacional, según el Ministerio de Salud, quedan menos de 70 para todo nuestro país en ese rango en específico. Vamos a conversar de este escenario. Estamos con el expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, Humberto Soriano. Doctor, muchas gracias por el contacto. Buenos días, ¿cómo está? Viviana, buenos días. Un gusto estar con tus espectadores desde la red UC Cristus. Muchas gracias por responder nuestro llamado y quisiera partir por conocer una actualización. ¿Qué información hay respecto a algo que nos preocupa muchísimo, que es hoy una ocupación alta en las camas pediátricas? Tenemos tres problemas, Viviana. En primer lugar, estamos viviendo la quinta ola de una pandemia de COVID. Entonces, el mensaje para todos los telespectadores es que si les falta la cuarta dosis, por favor, mañana mismo vaya a vacunarse. En segundo lugar, también hay influenza. Por lo tanto, si no se ha vacunado contra la influenza independiente de su edad, vaya a vacunarse contra la influenza, mañana mismo. Y finalmente, los pediatras, estamos preocupados porque las urgencias están llenas, las consultas están llenas y las UCI también. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán, Viviana, a tus auditores? Porque resulta que se están vengando todos los microorganismos que estuvieron durmiendo por dos años. A medida que nos cuidábamos intensamente en contra del COVID, no tuvimos cincisial, no tuvimos influenza y los virus estaban escondidos, agazapados y ahora se nos han tirado todos encima. Doctor, en el caso de los niños y en lo que usted dice y hemos aprendido, que efectivamente resguardados, sin los colegios, estos virus no estuvieron tan presentes. Pero hoy, ¿cuál es el de mayor circulación en el caso de, sobre todo, esta ocupación tan alta en las camas pediátricas? Tenemos todo tipo de virus. Enterovirus, rinovirus, metaneumovirus, virus cincisial respiratoria, para influenza. O sea, hay veces que a los pacientes uno les pide este panel viral respiratorio y les salen dos y tres virus. Entonces, el mensaje para las mamás y los papás es, si su niño tiene fiebre, si su niño tiene tos en el cual está expeliendo virus en gran cantidad, no lo mande al colegio, déjelo en la casa. Es difícil tener a los niños en la casa, ¿no es cierto?, porque uno tiene que coordinarse, pero hay que hacerlo para proteger al resto. Ya, fiebre y tos, porque, bueno, además también uno que está en situación con niños se da cuenta que de repente hay una tos constante. Que si bien puede pasar por un cuadro un poquito más difícil, donde efectivamente se requiere algún tratamiento, después siempre están estos episodios como que van y vienen, ¿no? Es como, y se logra una cierta estabilidad, pero pasan dos o tres días y nuevamente aparece una tos que se siente como un poco insignificante, tal vez, de no mayor gravedad. ¿Eso igual te va a alertarnos que tal vez ese virus o algo sigue estando presente? Ahí es donde hay que preguntarle al pediatra, porque hay toses que son reactivas o alérgicas. Cuando, en lo más alto de la pandemia, vimos poca asma, vimos poca rinitis, porque muchas veces estas son reacciones a los virus, que el sistema inmune sobre reacciona. Si su hijo tiene una tos pegada, que ya se pasó la fiebre, se pasó el dolor muscular, se le pasó el decaimiento, puede ser una tos alérgica. Pregúntele a su pediatra por qué eso se puede tratar y eso no es contagioso. Claro, eso es bien importante. Lo otro, también dada esta saturación y lo que implica llevar tal vez a un niño, sobre todo a una guagua, a un centro hospitalario, cuando hay tanto virus circulando, es que se lo expone cuando de repente ese tratamiento puede hacerse en la casa. Entonces, ¿qué cosas deben alentarnos? Ya estamos ante una situación mucho más compleja y ¿cuáles puede uno trabajar tal vez con lo que ya se maneja? Sobre todo con paracetamol, el líquido, como en el fondo, ¿dónde está ese punto en el cual yo debo preocuparme y efectivamente ir a un centro asistencial? Claro, lo más importante son los cuidados en la casa, Viviana, como tú dices, harto líquido, sobre el año, la miel también ayuda, la sopita de pollo con cebolla, los cuidados habituales que no se acalore, que no se enfríe y el paracetamol solo se hace fiebre, solo se hace dolor y el suero en la nariz, por ejemplo, es muy útil en los niños menores. Entonces, ¿cuándo uno tiene que asustarse? ¿Cuándo uno tiene que preocuparse? Si hay una fiebre muy alta, si hay una fiebre prolongada, si su niña se decae, si le duele todo el cuerpo, si le aparecen ronchas, todas esas cosas merecen que usted la lleve a urgencias. Ya, eso es importante volver a... Si tiene dificultad respiratoria. Sí, eso es importante volver a recalcar porque sabemos que los podemos exponer mucho más cuando hay algo que podemos hacer en las casas. Pero cualquier tipo de, por ejemplo, tos o moquilleo, mejor mantenerlo, no mandarlo al colegio porque ahí es donde está toda esta combinación y finalmente están más expuestos y contagian al resto de sus compañeros muchas veces. Absolutamente. Cuando las mamás o los papás nos damos cuenta que nuestros hijos se están refriando, téngalas en la casa. Mis mellizas de seis años las dejé toda la semana completa, pasada en la casa. Y también si hay alguna enfermedad de base, ¿no es cierto? Ahora que está en lo más álgido del invierno, que va a seguir por varias semanas, de repente también considerar la posibilidad de dejarlos en la casa algunos días para prevenir nuevos contagios. Ahora, vamos al tema de las camas, de esta saturación, no sé si saturación puede ser que no sea la palabra correcta, pero lo que sí hay una alta demanda, eso está claro. La transformación de una cama habitual, donde hay una mayor disponibilidad a una cama pediátrica, me imagino que no es tan simple porque estamos poniendo el foco especialmente en las camas pediátricas y no en las camas en general. Es que esto, Viviana, es un fenómeno nuevo. Durante los últimos dos años de pandemia se hizo exactamente lo contrario. Se adaptaron camas pediátricas para el uso de adultos. Es un poquito más difícil que el equipo de adultos atienda a niños que viceversa. Pero eso es lo que se está haciendo en este momento y yo creo que nuestros servicios de salud tienen la capacidad de responder y aquí tenemos que ponernos todos juntos a trabajar para evitar que esta epidemia de infecciones virales nos desborde. Ahora quería preguntarle por las cifras en torno a la vacunación y a las dosis de refuerzo, porque además, claro, en esta comunicación de riesgo en el momento se decía que los niños podían cursar de mejor manera si es que tenían el COVID. Estaba todo el foco puesto tal vez en los adultos mayores, en quienes tenían enfermedades de base y ahí de repente nos equivocamos. Y hay muchos que se han relajado en torno a las dosis de refuerzo en el caso de los niños que más encima están yendo a los colegios. Entonces, no sé cuáles son los datos y también el llamado en torno a eso. Es esencial, Viviana, ponerse las dosis de refuerzo para los niños también. Ya se están poniendo tercera dosis niños mayores de seis años. Entonces, no demorar eso. Los datos son que nos hemos quedado atrás con la vacunación de los niños. Los datos son que estamos en una quinta ola de COVID y si tú preguntas a los pediatras, este fin de semana, por ejemplo, tengo tres familias con COVID nuevo. Eso es harto, ¿no es cierto? En la pandemia era menos. Y en la pandemia no nos preocupábamos tanto porque, claro, el COVID ataca más intensamente a los adultos que a los niños. Sin embargo, ahora con todas las infecciones virales que tenemos, es preocupante que se sumen las cosas y que tengamos niños realmente graves. Quiero preguntarle en específico por una vacuna inhalada. Que ya hay estudios que hablarían de que podría ser más efectiva y precisamente pensando en los niños. Porque existe ahí, de repente, temores incomprendidos, hay que decirlo. Porque sabemos que es fundamental la vacunación maya, lo que puede implicar, que de repente se ponga un poquito más inquieto. No sé si usted tiene mayor detalle e información de esto. Es una cosa nueva. Pero la información más dura, Viviana, para tus auditores, es que las vacunas de niños ahora son muy seguras. Las vacunas que han sido evaluadas en la Universidad Católica generan más inmunidad en niños que en adultos y generan menos reacciones en niños que en adultos. La vacuna Sinovac es súper segura y con la misma tecnología que se usa para la vacuna de influenza. Por lo tanto, sin susto a ponerle la tercera dosis a su niña o a su niño. Eso es fundamental. Pero en particular, también, en torno a lo que significa la ciencia, los avances, que esto esté siendo llevado a cabo en el hospital de San José de Osorno. Y lo interesante, que hay un complemento desde el punto de vista de una vacuna por inhalación. Nos pone también el foco a la vanguardia y a las capacidades que estamos teniendo como país desde nuestros científicos en torno a entregar alternativas. Eso también me imagino que es destacable, ¿no? Una felicitación, Viviana, para los infectólogos chilenos y para los que se dedican a las vacunas en general. Porque fíjate que hemos sido un país pionero en el mundo en esta vacunación en la era de COVID. Se han probado muchas vacunas en Chile. Hemos sido centro de investigación en Chile y en la Universidad Católica en esto. Y eso nos tiene muy contentos y muy asegurados. Y a la gente también, muy convencida de que estamos haciendo lo correcto al preocuparnos de prevenir, que es más fácil que curar. Ahora, ¿todavía falta, imagino, para que exista esta tercera dosis ya disponible a través de la inhalación? Sí, absolutamente. La vacuna inhalatoria no es el estándar en este momento. Definitivamente no es el estándar en niños. Pero lo que sí sabemos es que el COVID nos va a llegar tarde o temprano. No sé si tú has tenido, Viviana, COVID en tu familia. Pero, ¿nos vamos a contagiar sí o sí? La pregunta es, ¿queremos hacerlo protegido, con una coraza, que es la vacunación completa? ¿O queremos hacerlo con más vulnerabilidad, con más posibilidad de efectos secundarios y a largo plazo, como neurológicos, pulmonares y cardíacos? Sí. A esta altura es difícil que alguien no conozca o no le haya tocado su entorno cercano precisamente a alguien que esté con COVID y lo fundamental que ha sido precisamente que esta enfermedad te llegue cuando ya estás con tu proceso de vacunación completo a antes, ¿no? Donde había muchos mayores temores. Por eso es importante seguir reforzando que esto es lo primordial, más allá de los cuidados y resguardo, que sabemos que tenemos que complementar aquello. Doctor, le queremos agradecer el tiempo y la posibilidad también de seguir preocupándonos en torno a lo que ocurre, sobre todo con los niños, y a reforzar el llamado a la vacunación, que sabemos que es fundamental, más allá de estas buenas noticias, en torno a más vacunas, incluso con novedades desde el punto de vista de cómo inocularlas. Sí, me levantó ahí el dedito, quería agregar algo. Una cuña, ¿no es cierto? Una de las epidemias más terribles que está sufriendo nuestro país es la obesidad. Entonces, hoy, que es un día soleado en muchas partes de Chile, saque a su familia a caminar, haga actividad física, porque eso fortalece el cerebro de los niños, el sistema inmune y previene la obesidad, una de las epidemias peores que estamos viviendo. Absolutamente. Porque prevenir es mejor que curar. Claro, concuerdo con sus palabras y sabemos que incluso también el COVID hubo una enfermedad, precisamente la obesidad tenía relación en cómo se podía cursar este virus. Así que no está de más desde chicos desarrollar hábitos en torno a una salud equilibrada, incluyendo el deporte. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes en CNN. Que esté muy bien.